Existen misterios que con solo escucharlos pueden generar en nosotros una inmensa paranoia, pues ante la incertidumbre de los hechos, la imaginación decide llenar los huecos vacíos. Aunque en muchas de las ocasiones, pensar lo peor no es una locura, pues la realidad tras tales casos no resueltos nos sorprenderían enormemente. Hace 30 años hubo un caso muy singular de un asesinato, que dado al extraño comportamiento de la víctima días antes de su trágica muerte, da que pensar sobre la realidad de los hechos, y si realmente se trató de un simple asesino, o quizás en el delito se vio implicada una entidad más escalofriante e intimidante. Sin más por el momento, disfruta de este video. Esta escalofriante historia llena de incógnitas y sucesos sin explicación, ocurrió en Alemania, y dada la serie de características tan misteriosas, se volvió en uno de los asesinatos sin resolver más aterradores en la historia de dicho país. Todo comenzó a suceder en el mes de octubre del año 1984, cuando el ingeniero llamado Gunther Stoll fue despedido de la empresa distribuidora de alimentos donde trabajaba, y al paso de los días comenzó a presentar un cuadro de ansiedad, para después dar paso a un elevado cuadro de paranoia, pues según su esposa, este no volvió a ser el mismo. Según el testimonio de la mujer, Stoll despertaba todas las noches para dar vueltas por la habitación, y más adelante comenzó a recluirse y no salir de la casa, para finalmente contar a su esposa la existencia de unos misteriosos sujetos que querían dañarlo, refiriéndose a tales seres en todo momento como ellos. En un principio, la mujer se preocupó de sobremanera por la integridad de su marido, pero tras pensar fríamente las cosas, decidió no preocuparse, y más bien ocuparse de buscar ayuda profesional que ayudara a su esposo a salir de tal trastorno, pues desde que había sido despedido, su vida se volvió en nada, dejando un despojo de lo que Gunther era originalmente, pero lo que ella no sabía, es que una noche, las cosas iban a empeorar. Una tarde, la pareja se encontraba descansando en la sala, cuando de repente, Gunther gritó eufóricamente la frase, ¡Ahora lo comprendo todo! Y tras decir tales palabras, se dirigió al escritorio y comenzó a garabatear sobre una hoja de papel, para finalmente, escribir con letras grandes la extraña palabra sin significado, ¡Yokse! Para acto seguido, comenzar a tacharla sin cesar. Minutos después, el hombre salió de su casa, y se dirigió a la cantina que acostumbraba, donde pidió una cerveza, pero sin dar un solo sorbo, cayó desplomado, lastimándose fuertemente el rostro. Los demás clientes indujeron tal accidente por el efecto del alcohol, pero para su sorpresa, él había perdido el conocimiento. Al despertar, el sujeto se subió a su coche y comenzó a manejar, pero se desconoce qué ocurrió en tales dos horas, hasta que, gracias a los testigos, se supo que él se dirigió a su barrio natal, en Hygerselbach, por alrededor de la una de la madrugada, y aprovechó para platicar con una amiga de la infancia, mencionándole la terrible amenaza que yacía sobre él, además de hablar de un terrible incidente que él había presenciado, y tras intercambiar unas cuantas palabras, él se fue. Pasaron las horas, y justo a las 3 de la madrugada, Gunther fue encontrado aún con vida dentro de su coche, sobre una zanja a un lado de la carretera. Lo más extraño, fue que no hubo ni una sola pérdida material, desechando la hipótesis sobre un posible robo. Pero algo que llamó mucho la atención de las autoridades, fue descubrir que el cuerpo yacía desnudo, además de presentar una abertura profunda en su tórax. Y tras preguntarle sobre los hechos, mientras aún estaba consciente, él mencionó que cuatro hombres muy extraños, se encontraban dentro del coche, junto con él, los cuales comenzaron a golpearlo de una forma inexplicable, de una forma que no golpearía a alguien normal. Después, la policía le preguntó al moribundo Gunther, si él era amigo de tales hombres, a lo que él respondió negativamente. Stoll murió en camino hacia el hospital. Tras entrevistar a los diversos choferes, que pasaban por dicha carretera, ellos, en efecto, revelaron haber visto a unos misteriosos sujetos, de altura prominente, y complexión inusual, merodeando alrededor del auto semidestruido, señalando a un hombre en específico, que portaba una extraña chamarra de color blanco. Al finalizar la autopsia, se descubrió que Stoll fue lesionado, y después atropellado, para finalmente ser puesto en el asiento copiloto de su coche, y por último, ser llevado a la zanja, donde fue encontrado. Como acto más extraño, se dice, que tras encontrar escrita la palabra, Yoxe, en un papel ubicado en el interior del automóvil, se comenzó, una búsqueda por descubrir el significado, de tal palabra. Para después, arrojar el resultado, de que esta palabra, no existía en ningún idioma. Por último, las autoridades dieron el caso, como inexplicable, y como era de esperarse, la gente, fue creando sus propias teorías, desde que realmente, fue un plan, orquestado, por el gobierno, una secta, o una élite, de orden mundial, hasta hipótesis más increíbles, que apuntaron como culpables, a extraterrestres, hombres de negro, u otros. Pero las preguntas, que siempre surgieron, fueron, ¿Por qué fue asesinado, este hombre? ¿Quiénes fueron, los responsables? Y lo más importante, ¿Qué significaba, la palabra Yoxe? Tal vez, nunca lo resolvamos. Me gustaría, abordaras tu propia teoría, y dieras a conocer, en la caja de comentarios, ¿Qué crees, sobre este caso? Si este segmento, fue de tu agrado, me ayudarías mucho, dando like, y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora, en la que hayas visto, este video. Muchas gracias, por tu atención. ¡Gracias!